En estos momentos se realiza la audiencia del caso del niño Abner, en la que se va a definir si son vinculados o no a proceso. La maestra de natación o el guardavidas del colegio Williams, tú tienes todo el reporte, Ricardo Vitella, en algún momento me enlazo contigo, pero bueno, por supuesto, este tema, este tema que ha sido dolorosísimo, pues no nada más para los padres del pequeño Abner, sino para toda la comunidad, la comunidad estudiantil del colegio Williams y en realidad para todos los padres y madres de nuestro país. Qué dolorosa, qué dolorosa situación perder así a tu hijo, a un pequeño. Voy contigo, Ricardo Vitella, el caso del niño Abner que lamentablemente perdió la vida en la alberca del colegio Williams. Las audiencias. Así es, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos exactamente afuera de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, aquí en la Colonia Doctor. De las once con cuarenta minutos de esta mañana llegó Ana N y Alberto Alfonso N, cada uno respectivos de sus centros de redactación social. Ana de Santa Marta, Catitla y Alberto Alfonso en la zona del Reclusorio Sur y han pasado más de dos horas y media de esta audiencia de continuidad, ya que desde un principio, bueno, pues un juez de control les impuso una prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, Yuri. Y bueno, pues en estos momentos todavía no hay más detalles de cómo se está desarrollando la audiencia dentro de estas salas de oralidad. La gente que se encuentra exactamente afuera de estos juzgados son compañeros y son también de la comunidad de Williams que piden que se haga justicia en la situación de la estructura de natación y también del guardavidas. Mientras tanto, pues eso es lo que se está viviendo en el exterior de los juzgados y esto se puede que se extienda unas tres horas más con respecto a lo que determinen en esta vinculación a proceso, si es una prisión prejustificada o ellos puedan llevar su proceso en libertad. Mientras tanto, es la información que tenemos desde la zona de la colina, doctor, mi estimada Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes. Ricardo, cualquier cosa nos informas nuevamente. Claro que sí, un abrazo, muy buenas tardes.